Los sonidos del español C Con C se escribe cuchara Con C se escribe camisa Con C se escribe caballo Con C se escribe casa Con C se escribe camión Con C se escribe caimán Con C se escribe coco Coco C se escribe ca cao Cá, co, co, cu, cu, se, se, casa, casa, coco, coco, cuna, 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 cuna. C, C, caballo, caballo, cadena, cadena, colores, colores, calendario, calendario, cabeza, cabeza, cabra, cabra, caja, caja, caminar, caminar. Cama, cama, camisa, camisa, cámara, cámara. Cangrejo, cangrejo, conejo, conejo, cometa, cometa. Cama, casa, casa, cantar, cantar, canguro, canguro, carpintero, carpintero, cuaderno, cuaderno, caracol, caracol, cuchillos, cuchillos, carta, carta. Cocodrilo, cocodrilo, cal, carro, cada, café, caja, coco. Cocodrilo, 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 co, 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 cuna, cuño, cama, cara, cabra, cacao, casi, copo, coro, colocar, cocinar, computar, cura, cupo, curí, curar, curva, c, c, con c se escribe Cecilia, Cecilia, con c se escribe cerdo, cerdo, con c se escribe celular, celular, con c se escribe cerezas, cerezas, con c se escribe 50, 50, con c se escribe cine, cine, con c se escribe cerro, cerro, ce, 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 si, si, ce, 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 Cecilia, 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 ce, ce, cebra, cebra, cebolla, cebolla, cepillo, 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 cien, cesto, cesto, cerezas, cerezas, cisne, cisne, cinturón, cinturón, cinco, círculo, científico, científico, centavo, censo, cerca, cerdo, cerrar, cinco, cinta, circo, cisne, civil, cena, cerveza, cenicienta, celia, cebra, cien, ciencia, cigarra, cielo, cita. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal, comenta y comparte, envíame tus comentarios, regálame un like o un me gusta, activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto amigos.